Esa es la segunda parte, ¿listo? Vamos a marcar los pasos con esas canciones que le acabo de decir. Recuerden que la frase es la que me permite a mí empezar, terminar, empezar, terminar. Y el acento lo marco en el primer tiempo. ¿Por qué elegí las canciones en el video pasado? Por esto, ¿listo? Porque a ustedes se les facilita más haciendo esto, este parafraseo, que es así. Entonces, vamos a empezar con la número 6. ¿Qué fue el cual? Si se hicieron en el video pasado, bueno, ahí lo juego la tarea. Entonces, se dice así. Vamos a empezar con la voz. Oye, vamos a hacer así. ¿Listo? Número 6. Por eso, esta canción es la predilecta mía, para que ustedes ayuden a identificar el ritmo o el bajo dos de empezar. Entonces, la quinta canción era K-O-E. K-O-E, 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 K-O-E. K-O-E, 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 K-O-E. El labio cilero. K-O-E, K-O-E, K-O-E. El timbalito Echará Barre pica Listo Ese era el cuarto Ahora del puente para allá Del puente para allá Juanchito Del puente para acá está Cali Del puente para allá Juanchito Del puente para allá está acá Del puente para acá está Cali Listo Ese era el tercer lugar Ahora el segundo lugar Que hice así Vamos a hacerlo con Pico y gasta Bailen con la punta en pie Gosen con la punta en pie Oye lo rico María E con la punta en pie Bailen con la punta en pie Gosen con la punta en pie Ojo en el acento Va el primer paso Listo El uno Bailen con la punta en pie Y otra vez Gosen con la punta en pie Listo Puede ser ese paso O cualquier otro Mientras que lo hago Pues obviamente con pasos Así básicos Sin meterle Pum 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 Mucha parafernalia o mucha combinación al paso Y ahora en primer lugar El para Cali Pasanguero Como ya saben Este Ay ya me saqué Ya se perdió la sorpresa Listo Entonces Este Cali Pasanguero Tiene una característica Que arranca en uno Pero luego se voltea a cinco No importa Usted siga bailando normal Que él vuelve otra vez a caer Escúchenlo Hagan la prueba Y verán lo que les habla ¿Verdad? Usted va a caer Cali Pasanguero Para Pan 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 Cali Busca un nuevo cielo Para Pan Pan Cali Pasanguero Tan 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 Cali Busca un nuevo cielo Pan 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 Y de un momento a otro Ya como es Es inicio Como el otro pie Entonces Se lo llevo a tarea Bueno Eso era todo Espero que les haya gustado Espero que compartan el video Lo miren Se analicen Estudien Investiguen Cualquier cosita Que ustedes aprendan Por ese canal Les va a servir Para su Digamos que Pues su vida Porque obviamente Uno nunca termina de aprender Siempre hay algo que aprender Ya sea del más mínimo detalle Ya sea del más malo ¿Listo? Pero siempre hay algo que aprender Un abrazo para todos Ya somos 57 mil Yo el FAQ